A la familia Sánchez, y combinamos adelante. Y una segunda un aplauso a los caballeros. Vamos, te invito a bailar, muñequita, te dirás preciosa. Vamos, que hay que celebrar tus quince años de lágrima azúcar. Vamos, ya no hay que esperar, y yo sé que no hay mal de amor. Vamos, que ya están tocando este balz del amor. Y déjame a sus bonitos aplausos. Quince años son muchos y es más intenso. Como si son poquitos rodeados de amor. Voy a rodillarme frente a la presencia del máximo puesto del divino color. Voy a suplicarle que por tu inocencia, te sentencia a ser de sus jardines flor. Y cuando he decidido a quien veo constante, tengo fe en que sea lo más o mejor. Quince años son muchos si pienso en no verte. Cien más son poquitos si pienso en vivir, para verte alegre, para protegerte. Y colgarme, y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonreír. Tan como siempre se le haces, repicaron campanas al viento. Se realizó la ilusión Tus quince años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay más mejor Vamos por ti, están tomando Este más del amor Y esos bonitos aplausos, mamás y caballeros Vengan a su fuerte aplauso, mamás y caballeros Hoy a la señorita Alicia Sánchez Hoy en este programa, continuamos adelante ¡Gracias!